Subaru cruzó al lado verde de la fuerza y presentó las motorizaciones híbridas o e-boxer de sus modelos XB y Forester. Se trata de la primera generación de este sistema híbrido de la firma japonesa que combina un motor a combustión con la asistencia de un bloque eléctrico, todo para generar un mejor desempeño, respuesta, aceleración, eficiencia y también generar menos emisiones. Los invito entonces a conocer los detalles de estas versiones híbridas de XB y Forester en una nueva experiencia automujer. En el caso del Subaru XB llega en una única versión con equipamiento limited e incorpora en su gama de colores al Lagoon Blue Bear que está destinado exclusivamente para los modelos híbridos. XB presenta un facelift con cambios en parachoques, llantas, faros, junto con incorporar manillas cromadas y detalles en tono aluminio en las protecciones de la parte baja. En el caso de este Forester híbrido llega con dos niveles de equipamiento Dynamic y Limited y no trae mayores cambios estéticos respecto al resto de la gama, salvo por este pequeño detalle. Este listón en negro que cruza a lo ancho y une ambos faros y que lo ocupan principalmente para precisamente distinguir estas versiones híbridas del resto de la gama. Además tenemos obviamente tanto en Forester como en XB los detalles que señalan que es un motor híbrido o y boxer como le llaman en la marca. Las opciones limited de XB y Forester cuentan con tecnología LED en faros delanteros, traseros y neblineros. También presentan llantos de 18 pulgadas y salvos. En el interior tanto de XB como Forester encontramos un diseño que se ve moderno, que tiene una buena calidad de materiales, buenos acabados, varían un poco en el look por ejemplo este XB tiene estos pespuntes en medio naranjo en este caso que le da un poco más de deportividad. En habitabilidad también cumplen bastante bien pensando en llevar a 5 ocupantes, aunque por supuesto Forester tiene mucho más espacio disponible porque sus cotas son mayores en longitud, en ancho, pero en general tenemos un interior que está bastante bien logrado y tiene diferentes elementos destacados que les contamos ahora. Ambos cuentan con sistema multimedia Starlink con pantalla de 8 pulgadas, soporte para Apple CarPlay, Android Auto y GPS, panel de instrumentos de 6,3 pulgadas con información de manejo y consumo, otra pantalla de 4,3 con información adicional del sistema híbrido y otros elementos de conducción. Cuentan también con climatizador dual, volante multifunción regulable en altura y profundidad, asientos eléctricos, freno de estacionamiento eléctrico, sistema Star-Stop, Smart Key, sensor de luz y lluvia, espejos eléctricos y abatibles eléctricamente, entre otros. En el caso de Forester Limited cuenta además con sistema de audio Harman Kardon con amplificador y 8 parlantes. La capacidad de carga se mantiene, así equipar XB permite un volumen de 345 litros, mientras que Forester alcanza los 520. En ambos casos, y para no restar espacio, integran un kit antipinchazos en lugar de rueda de repuesto. Este sistema híbrido, que es el mismo tanto para XB como para Forester, funciona combinando dos bloques. Por un lado tenemos el Subaru Boxer afamado motor 2 litros, 4 cilindros, inyección directa, que entrega 150 caballos. Este va asociado, asistido más bien por un motor eléctrico de 16,7 caballos y combinados entregan entonces una potencia de 164 caballos y 262 Nm de torque. El motor eléctrico va en la caja, que es CBT, Lineartronic, que simula 7 marchas y también tenemos unas baterías de iones de litio de 118 voltios. Este sistema híbrido es el primer desarrollo de Subaru en materia de electrificación y en esta primera instancia optaron por un sistema donde el motor eléctrico no suple al motor a combustión, como puede verse por ejemplo en los híbridos más tradicionales. En este caso el motor eléctrico pasa más a asistir al bloque térmico, para así poder aportar en materia de reducir emisiones, reducir también el consumo y aumentar y apoyar el desempeño. Así de acuerdo a las cifras oficiales que entregan desde la marca, señalan que se puede alcanzar hasta un 24% de menos consumo de combustible y también un 19% de menores emisiones contaminantes. A diferencia también de los híbridos enchufables, en este caso no necesitamos usar corriente, usar un enchufe para cargar, ya que las baterías que trae este sistema híbrido se auto recargan. Eso a través de, aprovechando las inercias, a través del proceso de frenado también, entonces en esas instancias el sistema aprovecha de ir cargando las baterías. Tanto en Forester como en XB, este sistema híbrido opera de la misma manera, el vehículo elige de manera automática entre distintos modos de conducción, dependiendo de lo que vaya sintiendo que necesita. Por ejemplo en las acciones donde se eleva más el consumo, por ejemplo en las salidas o en las aceleraciones bien pronunciadas, el sistema va a utilizar un modo mixto, es decir, el bloque a combustión asistido por el bloque eléctrico para así apoyarlo y buscar obviamente como mencionábamos un mejor desempeño y también reducir ahí un poco el consumo de combustible. En situaciones por ejemplo sobre ya las 2500 revoluciones, 3000 más o menos, el sistema va a utilizar casi en totalidad el bloque a combustión, mientras que también tiene un ratito, un lapso de tiempo donde puede operar en modo totalmente eléctrico. Es un rango bien cortito que se utiliza en situaciones bien puntuales, por ejemplo una salida, pero que sea muy gradual, a muy baja velocidad de a poquitito y no sobrepasando los 40 kilómetros por hora. Una vez que apretamos un poquitito más el pedal del acelerador, ya este modo totalmente eléctrico se termina y pasa a usarse este modo combinado de bloque eléctrico con bloque de combustión. Nos hubiese gustado tal vez que ese rango en modo eléctrico pudiese haber sido un poquitito más extenso y así obviamente hubiese incidido mayormente y hubiese repercutido más en términos de ahorro también de combustible. Importante mencionar que el motor eléctrico va integrado a la caja de cambios, que es de tipo CVT Lineartronic, mejorando el funcionamiento de la transmisión y así reducir el estrés del motor a combustión en las aceleraciones. Como resultado, tenemos reducción de vibraciones, ruidos y asperezas provenientes del bloque de combustión. Forester y XB están construidos con la plataforma global Subaru que permite mayor rigidez en el chasis y también tiene un centro de gravedad más bajo. Esto también junto al paquete de baterías que va ubicado en el eje trasero permite una muy buena distribución de peso y en general hace que ambos modelos tengan una conducción bien ágil, bien aplomada, bien segura y bien estable. La dirección a mi parecer tiene buen tacto, es bastante precisa, permite una buena maniobrabilidad, es bastante agradable aquí la dirección. La suspensión también me parece muy confortable, permite filtrar bien cualquier irregularidad que presente el camino para que en el interior todos viajen de manera muy cómoda. En ambos tenemos una posición de manejo que es bastante elevada, que permite una buena visibilidad, sobre todo ahí para las partes ahí donde a veces se puede perder un poquitito de visión, aquí quedamos bastante bien ubicados. Tenemos también un amplio espeje del suelo de 22 centímetros para los dos modelos, lo que favorece a la hora de poder movernos por distintos terrenos, ya sea en ciudad o fuera del asfalto, sin tener que preocuparnos por eventualmente golpear con algo abajo que pueda dañar el vehículo. Así también, esta distancia al suelo está pensada para sortear de buena manera los terrenos off-road, de la mano de los afamados sistemas Symmetrical All-Wheel Drive, que en todo momento monitorea el agarre de cada una de las ruedas y si por cualquier motivo alguna de ellas pierde capacidad de atracción, el sistema envía más fuerza a esa rueda en específico. También está la tecnología X-Mode, una ayuda electrónica que nos permite salir de cualquier situación complicada, ya que es capaz de mandar el 100% de disparo a una sola rueda, la que mejor agarre tenga, gestionando esa fuerza. Como buen Subaru que se precie de tal, la seguridad es un eje fundamental y por supuesto estas variantes híbridas de X-Base Forester, no solo la excepción, y vienen con un equipamiento bastante nutrido en seguridad tanto activa como pasiva. Así encontramos por ejemplo, 7 airbags, frenos ABS con EVD, control de estabilidad, vectorización activa de torque, cámara de retroceso inteligente, sistema inteligente también de luces, frenado automático en reversa con sensores de estacionamiento. También encontramos el monitor de punto ciego, la alerta de tráfico cruzado, la asistencia de cambio de carril. Y a esto además se suma el hecho de contar con el sistema Subaru I-Sight, que es un sistema que permite a través de cámaras y de distintos asistentes a la conducción, poder ir monitoreando lo que pasa hacia adelante y evaluar peligros, evaluar riesgos para poder asistir, ya sea para minimizar el impacto o para evitar una colisión frontal. Un elemento que además añade Forester Limited es el monitoreo del conductor. Se trata de un sistema que mediante una cámara controla el estado y los gestos del conductor, así puede detectar signos de cansancio o distracción y alertar mediante una señal visual y de audio, evitando situaciones de peligro. En cuanto a diferencias entre XB y Forester, tenemos que XB es más pequeño, tiene dimensiones más compactas, tiene menor peso, entonces esto permite que pueda tener un poquito menos de consumo de combustible. Además también tiene una suspensión que es un poco más rígida, por lo tanto puede sentirse más ágil que Forester. Eso sí, Forester se siente un poco más confortable por lo mismo, porque la suspensión está mucho más pensada en la comodidad. Entonces ya sea la alternativa más deportiva y juvenil, como el XB más elegante y familiar, como en el caso de Forester, tenemos en ambos una conducción bien segura y bien confortable. Donde este sistema híbrido viene a ser una suerte de ayuda, un empujoncito del motor eléctrico al de gasolina, haciendo que este bloque a combustión reduzca un poco su esfuerzo y así obtener mejores resultados en desempeño y en emisiones y en consumo de combustible. Así esta motorización tiene la etiqueta Euro 6 DTEM, que permite poder tener algunos beneficios económicos y de desplazamiento por algunas zonas donde obviamente la etiqueta eco lo permite. Claro, por supuesto estamos hablando de Europa, donde hay ciertas subvenciones y beneficios para la movilidad verde, algo que hace mucha falta en nuestro país, que se pueda incentivar de alguna manera la movilidad híbrida y eléctrica para poder fomentar su uso. Bueno y con estos XB y Forester híbridos, Subaru ya dio el paso hacia la electrificación y probablemente en corto tiempo comencemos a ver nuevos desarrollos en esta materia de vehículos más verdes y tal vez no solo en términos de modelos híbridos como este, también tengamos próximamente, puede ser híbridos enchufables y por qué no, también movilidad cero emisiones. Nosotros nos veremos en una próxima experiencia de automujer y los dejo invitados a que visiten automujer.com, a que nos sigan en Instagram, Facebook, Twitter en arroba automujer y que puedan entrar a nuestro canal de YouTube, se suscriban y activen las notificaciones. Cuídense mucho, nos vemos pronto, que estén muy bien. Chau, chau. 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 ¡Gracias!